Pasará de moda la ropa, pero este tema jamás La salsa está al mando de DJ Gustavo Escudero Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un corte de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que si debo La conciencia me frena cuando la voy a querer Y el corazón me empuja hasta el infierno Al abismo dulce infierno de sus besos Cuando se aferra el querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No van los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Como confesar que te estoy queriendo Como descifrar lo que estoy sintiendo Quisiera gritar a los cuatro vientos Que te necesito Que te estoy queriendo Todo comenzó Todo comenzó Solo como un huevo No invité el amor Solo mis deseos Y el amor llegó Sin ser invitado Yo no lo esperaba Pero había llegado El amor 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 Mujer Seré, si me dejas amarte, seré como un niño a tus pies, seré el que vea tus sueños, seré como tu perro fiel, seré el ladrón de tus besos, seré quien te escriba en la piel, seré quien te diga te quiero, seré quien seduzca tu cuerpo, mujer, si me dejas amarte, yo podré demostrarte, no mucho que te quiero, mujer, si me dejas amarte, yo podré demostrarte, no mucho que te quiero, seré como tu perro fiel, el ladrón de tus besos, quien seduzca tu cuerpo, seré como un niño a tus pies, el ladrón de tus besos, quien te diga te quiero. En toda Latinoamérica suena, DJ Gustavo Escudero. Se escapa de mi el amor, no encuentro la solución, ni a donde voy, de golpe todo cambió, y tanto amor que creció, porque acabó. Vivimos momentos de felicidad, pero terminamos en la adversidad, es un amor marcado, desecho, destrozado, ni tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un gran error, quiero encontrar ese amor tan deseado, donde estará, no he dejado de buscarlo, me llegará, solo lucho por hallarlo, el que morirá, si seré recompensado. Intentaré olvidar, cada día que pase, intentaré volar, lo que quede de ti, cuanto amor puse en tus manos, tantos años de entregarte, tanto y tanto amor, el más grande amor, Intentaré escapar, y alejarme de todo, intentaré lograr, arrancarte de mi, ha sido duro aceptarlo, el engaño ha causado, tan grande dolor, tanta decepción, no me has dejado al corazón, No ando, me has inundado, me has inundado, la razón de llanto, no hay canción que me conmueva los sentidos, aun en silencio me lastima, es un castigo, me has dejado al corazón, en un gran error, en un gran error, y en el vacío de mi voz, te amo, y no me inspira el instante más sublime, que has dividido mi alegría en cicatrices, intentaré volver, intentaré volver, a creer en la vida, intentaré soñar, que por fin soy feliz, y aunque el dolor ahora me besa, sé que en contra de las fuerzas, volveré a reír, volveré a vivir, me has dejado al corazón, en un gran error, me has inundado, la razón de llanto, y no hay canción que me conmueva los sentidos, aun en silencio me lastima, es un castigo, me has dejado al corazón, en un gran error, en un gran error, y en el vacío de mi voz, te amo, y no me inspira el instante más sublime, que has dividido mi alegría en cicatrices, la salsa está al mando de, DJ Gustavo Escudero, el fresa, suéltale, Dale Cuántas veces, te dije, que a lo nuestro, le faltaba vida, que era justo y necesario, darse más amor al diario, que sin besos, la piel se marchita. Cuántas veces, te dije, que le dieras, rienda suelta la pasión, que me amaras sin fronteras, que te dieras toda entera, cuantas veces, te lo suplicaba yo, yo tenía sed de ti, y eso a ti no te importó, lo siento, lo siento, ahora es tarde ya, es tarde, tarde, tarde para amar de nuevo, y recuperar lo nuestro, es tarde ya, es tarde, nadie detendrá mi vuelo, mi felicidad es primero, es tarde ya, Tarde ya, para poner el corazón, y tarde ya, para la reconciliación. Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado, y que ya ha cambiado mi forma de ser. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma, que sin mí lloraste, y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esta vida, que sabía ternura, por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que a tu ofende, es tan fácil, limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste. Esa mujer que tú llamas sin tu ame, merece respeto, por ser debutante en el lecho, que no abandonaste. Ven amigo, tenemos que hablar, mi persona, sé que esto te dolerá, lo he ocultado tanto tiempo, No he callado tantas veces, pero hoy, no puedo más. Mi mundo es de ella, mientras en tu universo, ella es solo una estrella. Ella es parte de mi vida, mientras en la tuya, ella es solo la rutina, un café, una noche de pasión. No, amigo, no pido perdón, ni propongo, que brindemos por tu amor. Son cosas del destino, de encontrarme en su camino, y ella es el de mí, su gran amor. Mi mundo es de ella, mientras en tu universo, ella es solo la rutina, un café, una noche de pasión. Mi mundo es de ella, mientras en tu universo, ella es solo la rutina, un café, una noche de pasión. Música Quiero sentir en mis labios, el sabor de tu cuerpo, y abrazarte tan fuerte que puedo escuchar, el latir de tu pecho. Música 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 Tu sonrisa y encima mi nuevo amor se parece más a ti, la miro a los ojos se reflejan en ti, hoy versó su boca y más me acuerdo de ti. Desnuda en mi cama, ella que me ama y encima su amor se parece más a ti, la miro a los ojos se reflejan en ti, hoy versó su boca y más me acuerdo de ti. Desnuda en mi cama, ella que me ama y encima su amor se parece más a ti. Quiero que sepa que no sé vivir sin ella, que me he perdido solo por seguir su huella. Que ahora no puedo, ni quiero cambiar de estrella, para qué vivir sin ella, si no he de vivir con ella. Quiero que sepa que ella ha sido la primera, si no la tengo no tendré más quien me quiera. ¿Por qué no puedo, ni quiero cambiar de estrella, para qué vivir sin ella, si no he de vivir con ella, para qué si no la tengo. Es que no sabe que la quise, que la quiero. Entre nosotros, nunca habrá algo que al fin lo borre todo, no es que el fuego, es tan llama de pasión que en otro tiempo, consumirá tu corazón en un momento. Si no la tengo, si no la tengo, si no vuelvo yo a tenerla, hasta me muero. Y siempre lo creo, haré todo cuanto pueda, y a mi modo, haré que vuelva, para enseñarle cómo se debe olvidar todo. Porque no puedo continuar, que mal me siento, si venga. Eres tú, luz y presente, mi mente muy llena de amor. Eres tú, eres tú, quien ha llenado mi vida de gran ilusión, y al despertar de un falso sueño, por encontrar que aún te quiero. Que me dejaste así, que me abandonaste así, sabes que ya no podría vivir sin ti. Quiero saber, si por haberme enojado una vez te ofendí, no soy fiel, pero parece que todo es en contra de mí. Quiero hablaron con maldad, nuestro fracaso, y sin pensar, todo ha pasado. Quiero hablaron con maldad, nuestro fracaso, y sin pensar, todo ha pasado. La importancia del amor. Nueva luna se ha posado, en una noche silente, hoy mi amor lo has aceptado, como un niño al ofrecer. La guitarra y el milguero, las estrellas y hasta el cielo, fueron ellos los testigos, del amor que yo te di. Cuando sale el sol radiante, necesito al mismo instante, que tu cuerpo se aproxime. Si me sentes muy cerca de mí, solo basta con un beso, para hacer de nuestro lecho, un volcán en erupción. Cantaré todas las tardes, antes de ocultarse el sol, gritaré por nuestras vidas, porque estoy llenas de amor. Cantaré todas las flores del jardín primaveral, cantaré de mil colores, como un niño y su pincel, nuestro hogar. En la hiedra que despega, el aroma celestial, cuerpo y lluvia que se mezclan en un solo caminar. Jugueteando como niños, inundados de cariño, todo nos lleva el deseo, pero tenemos que amar. Eres todo lo que tengo, mi sonrisa, mi ilusión, que lo sepa el mundo entero. Eres tú mi gran pasión, te has robado mi energía, mi tristeza y mi alegría, eres dueña de mi amor. Cantaré todas las tardes, antes de ocultarse el sol, gritaré por nuestras vidas, porque estoy llenas de amor. Te daré todas las flores del jardín primaveral, pintaré de mil colores, como un niño y su pincel, nuestro hogar. Te daré todas las flores del jardín primaveral, pintaré de mil colores, como un niño y su pincel, nuestro hogar. Te daré todas las flores del jardín primaveral, pintaré de mil colores, como un niño y su pincel, nuestro hogar. Te daré todas las flores del jardín primaveral, pintaré de mil colores, como un niño y su pincel, nuestro hogar. Te daré todas las flores del jardín primaveral, pintaré de mil colores, como un niño y su pincel, nuestro hogar. Te daré todas las tardes, antes de ocultarse el sol, nuestro hogar. Te daré todas las flores del jardín primaveral, pintaré de mil colores, como un niño y su pincel, nuestro hogar. Te daré todas las flores del jardín, nuestro hogar. Te daré todas las flores del jardín primaveral, pintaré de mil colores, como un niño y su pincel, nuestro hogar. Te daré todas las flores del jardín primaveral. Te daré todas las flores del jardín primaveral. Te daré todas las flores del jardín primaveral. Te daré todas las flores del jardín primaveral.